A cada uno de los abanderados, a cada uno de nuestros alumnos que están allá de López y Plane ansiosos por venir a desfilar y los padres ansiosos por verlos. Saludar a los padres, como recién me decía un abuelo con el compromiso de venir a traerlos a este desfile con el pecho inflado. Saludar a los docentes, a los directivos, un especial saludo a nuestros queridos héroes de Malvina. Saludar también a nuestros adultos mayores, integrantes de los distintos clubes de abuelos que nos acompañan. Saludar a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas militares, provinciales, nacionales. Muchas gracias por estar presente hoy y siempre acompañándonos. Saludar al doctor Marinoni, un saludo muy grande al gobernador de la provincia, Hugo Mario Pazalacua, que en este momento están haciendo el acto provincial en El Dorado. Saludar a los integrantes del gabinete municipal, a los concejales que nos están acompañando, al escribano municipal. Y por supuesto a cada uno de los vecinos de Villacabello, a quien nos trajo la palabra del señor. Y quiero arrancar justamente con quien nos trajo, con el diácono. Y hacer memoria y recuerdo de lo que él definía con amor. Y hacerlo acá en Villacabello. Y recordar en esa palabra de amor a quien sin lugar a duda hizo con amor, que era el padre Juan Marquievi. Hace poquito tiempo se cumplió un nuevo aniversario. Así que en la expresión de don Juan Marquievi, del padre Juan Marquievi, sin lugar a duda, como diría el diácono, está el hacer con amor y el amor al prójimo. Así que no quería dejar pasar ese homenaje tan justo, que cada vez que tenemos una actividad en Villacabello hay que hacerlo y recordarlo por lo que fue el propulsor de donde estemos hoy acá parado. Bueno, recién decía la docente, la directora Zulman, hablaba de, y también lo dijo el diácono, ¿no? El concepto de patria. Y pensar y recordar hace 201 años atrás. Y en ese 201 años atrás, veníamos de aquello que fue el primero, en 1810, la definición de nosotros, de definir los criollos, nuestro propio gobierno. Pero claramente eso era insuficiente. Claramente no alcanzaba con definir quienes nos gobernaban si seguíamos siendo sujetos a los designios del gobierno español. Esa definición que se inició allá, en Tucumán, lo que buscaba era la independencia, lo que buscaba era la soberanía, lo que buscaba era la autonomía, lo que buscaba era la libertad. La libertad es poder hacer y decidir por nosotros mismos. Y ese pensamiento, 201 años después, sigue estando muy vigente. Es claro que lo decía la docente, han pasado 201 años en nuestra historia, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Y hoy más que nunca, debemos seguir levantando la bandera de la independencia, de la autonomía, de la libertad. La independencia, que es un valor claramente del sentido político, pero que también es un valor del sentido económico. No vamos a ser independientes si seguimos dependiendo de otros, si seguimos acatando órdenes de otros, si no, si nos valoramos y recuperamos a nuestra querida patria. Ahora, buscando la definición de independencia en la Real Academia Española, decía desde la perspectiva de lo personal, era ponerse de pie, era la entereza y la certeza. Creo, como decía Zulma, que hoy más que nunca tenemos que volver a reafirmar esos conceptos. La patria necesita que nosotros valoricemos nuestra propia historia, pero nuestro presente. Y sobre todo, nuestro futuro. Desde esa capacidad de decidir por nosotros mismos. Y hacerle este homenaje a la independencia y solamente pensar en esa mañana en la casita de Tucumán, sería un tanto injusto para no valorar a nuestra propia historia, la historia de aquellos que vivimos y formamos la tierra colorada. valorar la historia de ese proceso que ocurrió un año antes en lo que fue el Congreso de los Pueblos Libres. Ahí estaba Andresito y Artigas, desde esa visión federal, planteando un tiempo antes la necesidad de la libertad, la autonomía y que nosotros decidamos por nosotros mismos. Hoy lo siento un año después de aquellos que valoramos, recordamos e intentamos humildemente con nuestros aciertos y nuestros errores seguir el legado histórico de Andresito, de luchar para lograr lo que también decía Zulma, una patria que contenga a todos, sin excluidos, sin personas que vayan quedando a la vera del camino. Creo que más que nunca debemos volver a repensarlo para accionar cotidianamente. Creo que este es el legado que nos han dejado nuestros próceres de la Casa Tucumán, pero también nuestros próceres de los Pueblos Libres. Y ese legado es una responsabilidad de todos. Sin lugar a dudas, más responsabilidad nos queda y nos compete a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Pero la patria grande, esa patria que vaya corriendo no solo por misiones, no solo por posadas, que inunde la Argentina y que también siga pensando en esta América Latina unida, es responsabilidad de todos. Y lo vamos a hacer recuperando nuevamente esos principios de libertad, de autonomía, pero con la capacidad de ponernos de pie y con la certeza que tenemos que seguir pensando en el otro para construir una gran patria. En el Día de la Independencia, a cada uno de ustedes, creo que nos queda seguir luchando para que esa palabra se haga carne y se construya en nuestro querido pueblo para lograr la igualdad de oportunidades para todos. ¡Feliz Día de la Independencia! Gracias. ¡Feliz Día de la Independencia! 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 ¡Feliz Día de la Independencia!